Cada vez que venimos vemos el crecimiento, vemos el embellecimiento, vemos una obra nueva. Y este es un municipio que no está en el pacto social, este es un municipio que se autofinancia. Hoy es hermoso Pórtico, hoy esta plaza, este paseo Virgen del Rosario, donde se concentra la familia, los chicos a jugar. Vamos a acompañar a la Virgen para que conjuntamente con este pueblo, con una profunda fe cristiana, podamos rendirle el homenaje que la Virgen del Rosario se merece. Y a la vez también pedirle que derrame muchas bendiciones para los que viven en esta jurisdicción y para todos los tucumanos y argentinos en general. En momentos en donde priman las malas noticias, en Buruyacu tenemos buenas noticias, en Tucumán seguimos transitando por el buen camino, trabajando todos juntos. Lo felicitaba yo al gobernador por la gestión, al ministro de Interior, por todas las obras que se están realizando en nuestro interior. Así que muy feliz de estar hoy acá y de venir a honrar y a pedirle a la Virgen del Rosario que nos ilumine, que nos come de bendiciones. Y como siempre tenemos la sana costumbre en cada, previa a la celebración de la fiesta, poder inaugurar obras y este año no fue la excepción. También no quiero dejar pasar por alto que todas estas obras las hemos encarado con fondos municipales y por supuesto con la colaboración siempre inestimable del Ministerio del Interior y de nuestro gobernador de la provincia de Valdojada. No solamente nosotros invertimos en obras, sino también en cultura. Por eso hacemos el esfuerzo de traer artistas nacionales de reconocida trayectoria y hacerlo totalmente libre y gratuito para que la gente pueda venir hoy y puedan hacerlo con su familia, puedan venir a disfrutar. Agradecerle a las autoridades locales por el recibimiento que nos hacen cada vez que venimos y fundamentalmente este pueblo que nos brinda tanto cariño, afecto y fundamentalmente respeto.